¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? ¡Feliz año! ¿Cómo amanecieron? Ya en este 2021 ya estamos a día 2. Ayer fue un día de no hacer absolutamente nada, de nada, no mover ni un dedo, porque aparte ya tenía la comida del recalentado y eso ya saben que es una ayuda total. Entonces le dije a Lorenzo, hoy no tenemos ni que cocinar. Esos días de estar en casa sin hacer nada amigos, o ya de plano dije, no me voy a ir a dar un paseo, me voy a caminar, aunque sea mover las piernas, porque imagínense no hacer nada y según yo que quería hacer ejercicio, no he hecho nada amigos. Estoy preparando desayuno, tengo que andar variando ahora los desayunos, porque los niños se me aburren, no sé si les ha pasado con sus hijos, los que tienen niños, de que comen muy bien una cosa, pero luego se aburren y ya no quieren. Sobre todo me pasa eso en el desayuno. La comida no, porque pues sí suelo hacer todos los días algo diferente, ¿no? Pero el desayuno se aburren. Entonces yo muy contenta de, ah, ya les gustan los pancakes de avena, ¿no? Con plátano. Y ya les empiezo a hacer todos los días, al tercer día ya no se los comen, y ya ahí me dejan los pancakes y pues sí, da pesar. Entonces les tengo que estar variando el desayuno y es una lata amigos. Entonces estoy entre pancakes, luego les hago un panecito tostado con a lo mejor un poco de Nutella, les gusta, un poquito de crema de cacahuate o con un poquito de fruta. O también luego Lorenzo les da un panecito de los que él compra con leche y así vamos mezclándoles y variándoles y haciendo combinaciones raras. Y pues yo me voy a, aquí ya tengo preparada mi avena, voy a hacerme una avena con manzana o con plátano, no sé qué. Yo creo que con manzana. Ya me acabé toda mi ensalada de manzana que hice. Ya ven que les dije que me duraba como tres días. No me duró nada, me la comí toda. Estaba bien buena. Y es que luego les hacemos también a los niños avena, pero igual dos días les gusta, luego ya les cambia uno y así vamos cambiándoles, amigos. Yo le voy a poner manzana y crema de cacahuate yo creo. A ver, ahora les digo qué les pongo. Voy a hacer una mezcla. Estos son los que me encantan, los nips de cacao, también le pongo de estos. Y estas son las semillas que el otro día les dije que se me habían acabado, las semillas de hemp, que son prácticamente es proteína empacada. En lugar de esto, a veces si no me como un huevo o me como esto. Y las encuentran así. Hemp o en español se llaman semillas de cañamo. Se las voy a enseñar. Están, tienen un sabor en realidad a nada. No me salen a nada, pero bueno, son como semillitas. Están bien. Son así. Y así es como ya me queda mi plato bien lleno de todo. Ay, me encanta. Y esto se antoja muchísimo en la mañana, así calientito. Con toda esta mezcla de sabores está bien rico, amigos. Le puse también nueces. Y ya, voy a desayunar. Voy a sentarme con los niños que Lorenzo lo dejé ahí durmiendo más rato porque pobrecillo ahí. Ya el lunes entro a trabajar y que se descanse un poco. Me voy a poner a editar. Ya terminé de desayunar para así tenerles el video de año nuevo. Apenas lo voy a ir a editar ahorita que aprovechando que están los niños tranquilos y Lorenzo está dormido todavía. Es que me quedé el otro día viendo. Les digo que hemos estado aquí viendo una serie española que estaba buenísima. Al menos a mí me gustó mucho. El final era un poco, no les voy a decir, ¿verdad? Pero me gustó mucho con decirles que me puse a verla por curiosidad. Hasta las dos de la mañana yo aquí sola viendo la serie. Nunca me las acabo en una sentada porque quiero así como que me duren. Era de solo ocho capítulos. Y la terminé. Se llama, les voy a decir por si alguien ya la vio, el desorden que dejas. Buena. Sí, el desorden que dejas. Muy buena. Ya estaba yo ahí mirando ahí. Porque cada vez como que sacaban cosas, ¿saben? Como que no te lo esperas y dices, oh, ¿qué pasó? Y ya se despertó Lorenzo. Y bueno, esa es una de las series que he estado viendo. Ya me acabé la de Selena. Ya me acabé películas y de todo así. Con los niños todas las de Navidad ya las vimos. Hemos estado muy ocupados con la televisión últimamente. Por eso les digo, ahorita ya me voy a poner las pilas. A ver si me... Quería salir a caminar, pero estoy viendo que está lloviendo. A ver si se quita el ratito. Y sí me voy a salir, amigos. Porque me hacen falta las piernas. Ya no me responden. Andan así como de... De... De cerrito ahí recién nacido. Que ya camino y se me hacen así. Así la siento. Y bueno, que conste que ya les dije que si quieren salir, aunque sea... Hay un bosquecito aquí atrás de casa. A ver si querían, aunque sea, ir a caminar. Pero no quieren. Les digo que Pablo no quiere salir. Está muy cómodo en su casa. Es que hace frío y a lo mejor no se le antoja por eso. Pero yo ya me voy, aunque sea una horita, a caminar. A pasear. A que me dé un poquito el aire. Que me ventile. Y luego ya regreso, amigos. Bueno, de las tiendas que encuentro uno abierto ahora. Está abierto Poundland. Me metí a ver qué. Pues ya saben, a pasar un poquito el tiempo. Estoy viendo aquí, venden cosas como de arte para hacer manualidades. Y venden libros. Ya llevo tres para los niños. Bueno, son como cuadernos de actividades, en realidad. Estos son que los pueden dibujar y luego los pueden borrar. Con un trapito se pueden borrar fácilmente. Entonces, para que de los números y figuras geométricas. Siempre pensando en los niños, ya saben. Y pues, bueno, aquí tienen también pegamento, pinturas con glitter. Muchas cosas, figuritas. Esto para que puedan hacer los niños. Un montón de cosas muy bonitas. Y todo cuesta una libra. Entonces, vean este. Estos lápices están bonitos. Traen su gomita de colores. Estos que son como también gomas de forma de legos. Para los colores. Cuadernos. Un cuaderno aquí. Y bueno, como pueden ver, todas las tiendas cerradas. Excepto las que son de comida. Hay otras que sí están abiertas ahí. Y todo está en rebajas. Pero pues, obviamente las tiendas no están abiertas. Tienes que comprar online. Ahí está el Tiquet Max. Está cerrado. El supermercado está abierto. Este también está abierto. Que es un supermercado como de cosas saludables. Y hay algunas tiendas que... Este está abierto. No entiendo por qué, pero está abierto. Ah, no, es... Está cerrado. Pero como pueden ver, sí hay movimiento en las calles. Hay gente que está paseando. Pues bueno, ya voy de regreso. Nada más venía... Es como una ida y vuelta. Ahora me toca volver a caminar de regreso. Y bueno, ahí vamos. Vamos a dar un pase, amigos. Ya salí antes de que se haga más tarde. Y afortunadamente hoy el día está bonito. Está el solecito. Bueno, un poquito. Pero se siente frío. Pero no me puedo quejar. Porque hay lugares donde les está cayendo la nieve. Y andan saliendo, ¿verdad? Y uno aquí quejándose con dos grados. Oigan, les voy a contar. Que estuve hablando con mi amiga Gris. Y fíjense que ella se tomó unos cursos con un amigo. Que es panadero para hacer pan. Pues ahora hace un pan gris. Que no sabe, unas conchas. Rosca de reyes también ya hace gris buenísima. Y a veces si se la pides hasta te la hace integral. Entonces, bueno, la maravilla. Resulta que yo le pregunté. Estábamos viendo para una amasadora de pan. Y ella me recomendó una que le recomendó su amigo. Y ya me dieron ganas, oigan, de comprarme una amasadora. Las estuve viendo. Pero esa que ella en especial me recomendó. Espérenme, déjenme interrumpir un momento. Para decirles que venden aquí unas bicicletas bien bonitas. Ya me dieron ganas de comprarme una bicicleta. Para salir, aunque sea, a dar la vuelta, ¿verdad? No descarten que un día yo me ande paseando también en bicicleta. Ahora que nada se puede. Bueno, volviendo al tema. El chiste es que me recomendó una amasadora muy buena. Pero pues andan cariñosas, amigos. Están caritas. Y sí, se me antojó. No tanto para el pan. Porque luego ya ven que uno para hacer la pizza y todo. Y la que tengo yo no tiene tanta potencia. Y pues no, luego no da para hacer, bueno, las recetas. Algunas recetas que yo he hecho. Sí se necesita. Y luego el otro día vi una receta en internet. De que eran unas donas que se veían deliciosas. Pero yo lo intenté hacer a mano. Ahí me tienen amigos. En la receta, la mujer que estaba en la receta. Tenía la máquina que Gris me recomendó. Y decía, metan sus ingredientes 15 minutos. Y ya está. Y yo dije, ah, pues si son 15 minutos debe de estar fácil. Estaba yo como una hora ahí mezclando los ingredientes a mano. Y dije, Lorenzo, no te vuelvo a hacer donas. Hasta que no me compres mi amasadora de pan. Y pues ahí estamos, ¿no? Pensando en que ahora hace falta invertir en una amasadora. Las cosas de que ya anda uno ahí viendo a ver qué, ¿verdad? Entonces me dice Gris, no, hombre, esa está buenísima. Y pues ya cuando las vea se las voy a enseñar cuál es. Porque hay hasta diferentes modelos y todo. Pero bueno, pues vamos a ver qué tal con esta amasadora. El chiste es que el brazo se me quedó. Y es que ni les cuento porque ahora traigo los dedos de los cambios de temperatura con las reumas. Así que me duelen. Y ese día que amasé el pan me dice Gris, ¿no será que te duelen porque amasaste el pan de las donas? Le digo, no, no fue por eso. Ya lo traía así de los cambios de temperatura. De hecho traigo guantes, me los quité para grabar. Pero sí, ando con los dedos un poco dañados. Pues ya llegué aquí a la placita, amigos. Ahora voy de regreso. Ya me dio el aire, aunque sea, ¿no? En serio que sí me hubiera traído, aunque sea yo el scooter de Pablo. Amigos, está bueno aquí. Me voy a sentar. De hecho, aquí hay como una bardita que ya llegué y me cansé. Porque de venida son como 20 minutos caminando. Aquí donde está el centro comercial, está muy cerquita. Y de regreso, pues, otros 20 minutos. De hecho, voy a llegar a comer. No dejé comida lista, pero le dije a Lorenzo, prepárales un huevito o algo así sencillo. Y ya llego yo a preparar la cena. Y de hecho, me tardé en salir, amigos. Ya estaba yo así de que lista en salir. Luego me regresé. Y ya saben, al final uno se pone ahí a hacer cosas y siempre sale tarde. Y también pasé al supermercado. Compré pan porque Lorenzo me encargó pan. Y sin su pan no vive. Y de hecho, también por eso es que les decía que estoy pensando en comprar esa amasadora de pan. No sé cómo se llama amasadora. Si ustedes saben, déjenmelo en los comentarios. Pero es una que se le cambian también los aditamentos. Puedes como batir huevo, hacer la mezcladora y también la masa para hacer galletas y muchas cosas. Y Lorenzo, de hecho, me dijo, pues, con esa para hacer la de la pizza estaría genial. Y pues, imagínense, ahí estaría yo haciendo mis masas. Y la que yo tengo me sirve para hacer el pan que yo hago para mí. De hecho, como esa masa es muy ligera, pues, está súper bien. Pero ya hay masas que son muy pesadas. Sobre todo, me he dado cuenta, las masas que tienen mantequilla son las que me cuestan mucho. Y le pregunté a Gris porque a mí luego me queda chiclosa y le tengo que estar dando y dando. Y dicen que a la masa, pues, no le tienes que poner más harina porque si no el pan te queda muy seco. Es los ingredientes que son y punto. De hecho, el pan es súper difícil de hacer. O sea, el pan, mis respetos, cuando venden un pan así, bien hecho, bien rico, artesanal, aunque cueste caro, en verdad que vale la pena porque yo sé el trabajo que hay detrás. Hacer pan es muy difícil y que te quede bien. Y ahora que estuve intentando hacerlo de la masa madre, ya ven que fracasé. Y aquí el pan que lo venden con masa madre, cuesta carísimo. Una barra de pan te cuesta casi cuatro libras, que son como 120 pesos, más o menos. Un poquito menos de 120 pesos. Una barra, no sé en cuánto anda el dólar, amigos, discúlpenme si no les calculo bien. Pero más o menos eso cuesta la que es de masa madre. Y luego las otras barras de pan, pues, ya hay baratitas y todo. Pero sí estaría interesante hacer un pan casero, pero que no tengas que estar ahí amase y amase y amase y amase y amase. Está divertido. Y les digo, el que lleva mantequilla, que es como el que hace gris, que gris hace conchas, hace la rosca de reyes. Esas ya llevan mantequillas así. Ella me dice que se tarda mucho amasándolo. Ella lo hace a mano y en serio le queda su pan bien rico también. Pero ella lo hace como, ¿saben? Quiso aprender ella para hacerlo y nos compartió. Y le dije, oye, mis respetos, que te quedó muy rico. Y su amigo es panadero, panadero de esos de México. Le dije, oye, dile que te enseñe a hacer ese del pan con chochitos. No sé si ustedes lo han probado, ese redondito que está lleno de chochitos. Ese era uno de mis favoritos en México. Y bueno, hay muchos panes en México que me encantan. Y aquí el pan es muy diferente. Pero se pueden encontrar algunas cosas, no sé. Y también se puede comprar pan en internet, pan mexicano. Ya ven que les compartí. Ahora bueno, ya me descansé un poquito. Vámonos a seguir caminando. Les digo, ya voy de regreso. Al final solamente compré uno de los libros de actividades. Porque el otro no me gustó tanto. No tenía como dentro tantas cosas. Y este de los números, sí. Porque como Mateo, ahorita está con eso de los números, las letras. Ahora van a estar ahí en la casa sin ir a la escuela. Pues al menos los tengo que tener entretenidos. Por eso me metí tantito ahí a ver qué. Oigan, pues ya llegué hace mil horas. Ya hasta están cenando. Ya estuvimos ahí jugando y demás. Y llegaron los stickers que les había dicho del piano. Es lo que me voy a dedicar a hacer. Ahorita voy a poner esto para que... ¿Ya viste, Paula? ¿Qué cuentas de novedad, Mateo? ¿Cómo te fue hoy? ¿Bien? ¿Sí? Así ya va a ser como que mucho más fácil. Porque vienen tanto la nota como la letra. Viene todo aquí indicado. Ahora lo tocamos. Pablo luego viene a ver qué estoy haciendo. Oigan, yo literalmente estoy desayunando el... Estoy cenando el desayuno. Vean, me hice unas tostaditas con huevo y rúcula. Y eso voy a cenar. Así es que... Oigan, ya le pude arreglar. Soy de verdad lo peor que puede existir de la cámara. El white balance para que no se vea tan naranja en la noche. Es que me di cuenta que los videos se veían súper naranja. Ya a partir de cierta hora. Y yo dije, ha de ser por las luces de aquí. Pero no es que ya le pude mover. Y a ver, díganme qué tal se ve. Ya se ve un poquito más luminoso, ¿no? A pesar de que ya es de noche con la luz artificial. Pues ya lo pude arreglar. Y así, ¿cómo se ve? Así se ve súper, súper... Este es un filtro. Pero vean, es como si le pusiera lentes a la cámara. Tiene sus lentes de sol. Y sin lentes de sol. Bueno, voy a cenar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!